Muy buenas tardes queridísima comunidad motera, el día de hoy les tengo una muy grata sorpresa ya que les voy a presentar a la nueva integrante del canal ahora nos vamos a meter más que nunca a la tierra, más que nunca al enduro ahora sí, duro al enduro, durísimo muy emocionado, ya quiero empezar, pero, pero necesitamos hacer muchos arreglos a la nueva integrante que se los voy a presentar en este momento uff, vean nada más la chulada que les voy a presentar es una Kawasaki KLX 300 del año 2002 en muy buenas condiciones, de hecho me sorprende haberla encontrado en tan buenas condiciones tiene obviamente sus detalles, no es una moto nueva pero pues, híjole, ya le dimos la vuelta y la moto se siente muy bien en cuestión de motor va a necesitar obviamente un buen, un buen servicio que es lo que precisamente vamos a empezar a hacer el día de hoy ya que la moto estuvo parada más de cuatro años pero vean, o sea, hasta el escape está, está impecable yo pensaba meterle un escape aftermarket, pero creo que no es necesario por ejemplo, acá, este, este, el depósito de anticongelante si está roto ese, ya lo busqué, ya lo conseguí vean nada más, o sea, los piñones, los, los sprockets están en muy buenas condiciones ya también abrí ese sprocket, ya me di el tiempo de, de limpiar la cadena aquí podemos ver cómo se le están cayendo partículas gruesas de lo que era, pues antes aceite que ya se, se hizo como grumo entonces, este, pues sí es muy importante limpiar la cadena voy a quitar este también para ver cómo está el piñón delantero pero, pues ahí va quedando ya cada vez se ve más limpiecita la voy a dejar al sol un rato bueno, antes que nada le doy una pasada con la karcher para que se humedezca un poco la cadena ya luego le pongo el WD40 y con un cepillito le detallo una vez que termine le voy a dar otra pasada con la karcher la moto la voy a dejar al sol unas, pues dos horas para que se seque bien la cadena y ya luego aceite otra vez y de hecho me llevé la sorpresa cuando quité esta tapa blanca de que, pues estaba súper limpio ya sabes que hasta, pues, hasta te da coraje porque yo había preparado todo para hacerle la limpieza y, pues, la moto estaba súper limpia vamos a cambiarle la bujía porque me comentaba el dueño anterior que nunca le cambió la bujía a esta moto entonces, es otro de los puntos en la lista que hay que hacerle cambiarle los retenes de las barras de suspensión el aceite, obviamente, de las barras de suspensión balatas ah, que más hay que limpiarle el carburador este es de carburador vean nada más íntegro el carburador uff es que estas motos de carburador tienen algo hay que limpiar también el filtro de aire hay que ver en qué condiciones está y si es que lo trae ya me di la oportunidad de cambiarle el aceite de motor porque fue lo primero que quise hacer antes de prenderla y darle una vuelta ya que cuatro años parada ya no era aceite ya era petróleo esto entonces hicimos el cambio del aceite el cambio del filtro ese aceite lo voy a usar unos días y luego lo voy a tirar y pues a ver qué más detallitos le van saliendo los radiadores impecables también íntegros ya nada más o sea, yo la verdad esperaba agarrarme una moto de este estilo para tipo un proyecto y para después usarla en el canal llevármela más lejos a hacer más rutas de tierra de enduro pero la verdad es que no esperaba encontrarme una moto tan en buenas condiciones entonces espero también que lo que le tenga que hacer sea lo mínimo para no gastar tanto dinero y pues mejor metérselo en algunos chuchulucos por ejemplo de chuchulucos me gustaría ponerle los estribos de enduro quizás si luego le cambie el escape no lo sé todavía las llantas sí le voy a tener que cambiar llantas porque miren la llanta delantera ven nada más como está toda cuarteada la llanta delantera entonces también hay que cambiarla le voy a hacer su skid plate esos ya los vi en internet pero andan en unos mil ochocientos mil novecientos pesos y no son para esta moto serían para otro modelo de Kawasaki entonces seguramente lo tendría que modificar entonces mejor lo voy a hacer yo mismo en el taller me voy a poner otra vez a soldar hace mucho que no lo hago entonces nos vamos a divertir haciéndole un skid plate sabroso a esta moto que más cambio de líquidos de freno en cuestión de chuchulucos pues unas maletitas sabrosas para podernos ir de rutita loca ¿no? para unos buenos días en la ruta este que más un tanque de gasolina más grande también te he compensado meterle este tanque es de 9.7 litros hay uno de acervis de 14 litros entonces vamos a meterle un tanque más grandecito para poder llegar más lejos los focos se los voy a cambiar por led las empuñaduras estas se las voy a quitar y le voy a meter unas de las acervis de las duras para que cualquier caída me proteja las palancas las palancas quizás también se las voy a cambiar el asiento está en buenas condiciones pero sinceramente no me gustó está como que muy sencillo entonces vamos a meterle un asiento más perrón vamos a ver qué tal qué tal jala el este el amortiguador trasero si anda en buenas condiciones lo dejamos y si no pues ya había unas opciones de all-ins pues vamos a a darle una buena un buen servicio les voy a dejar unas tomitas chidas en cámara lenta para que disfruten de de la vista de esta moto antes de mejorarla antes de shinearla y antes de ponerla perrona para la pinche ruta yeah i'm gonna buy that one and that one all of it i need it all do you want it all where do i begin i see the hate they don't wanna see me win bank the palace i got more coming in top down throw the money in the way i don't want it oh heard the scammer had to switch up the accounts moon paper gotta call up my account it's all in i can have it coming out been through the struggle i can see another drop yeah it's not a purse it's a merge six figures what's a gold nice nah i know i heard put it work used to pull up not swerve no time for the snakes time to put them in the dirt that's work i gotta get it it's in my dna you only see the highlights don't know what it take last year stress and got no sleet now i'm right between the courts out of nose bleeds yeah i see the hate they don't wanna see me win bank the palace i got more coming in top down throw the money in the way i don't want it uh huh heard he scammer had to switch up the accounts moon paper gotta call up my account it's all in i can have it coming out and through the struggle i can see another drop yeah same circles to the same gang we just get to a win on gang bang lost some friends to the same thing keep a low pro when we maintain find us in the lost somewhere here kicking back find you on computers type of twitter facts you lose a follow throw a twitter rant i lose a dollar bet i get it back like a boomerang my girl likes diamonds big ones shining on a ring ring i got three daughters you could bet that they gon get the same but they got morals i'll be damned if they sell out for change they won't sell out a thing i lose it all you bet i get it back by any means i trust and god won't be a dollar that can make me change i got that power i could get anything i got that power i could get anything when do i begin i see the hate they don't wanna see me win bank the police i got more coming in top down throw the money in the way i don't want it uh huh heard he scammer had to switch up the accounts moon paper gotta call up my account it's all in i can have it coming out been through the struggle i can see another drought another drought another drought Y hoy es metal clonetal este güey dice que se ve bien las veil atas esta es la que traía la moto y esta es la nueva denomás la diferencia entre el de sus o el de sus ve dice yo las veo bien jajaj no mames qué pues por el día de hoy la vamos a dejar aquí ya son más o menos las es que ya pasan de las 7 de la noche y hay poca luz entonces 6 para las 7 entonces le adelantamos algo ya cambiamos bujía cambiamos balatas quitamos la bomba de aquí que está el tornillo barrido hay que cambiar el tornillo este que más quitamos el el filtro de aire que se va a tener que lavar con gasolina pedí ya uno nuevo pero va a tardar en llegar vamos a revisar de dónde trae una ligera fuga de anticongelante vamos a revisar porque me late que está roto el depósito hay que ponerle el líquido para frenos hay que limpiar el carburador que ya que lo dejamos acá está el carburador hay que limpiarlo muy bien y pues por ahora nada más cambiamos bujía pues ahí vamos avanzándole hay poco a poco en veterano 666 gamer es el tío están lo has visto tú es de una serie que se llama gravity falls no mames dónde está el tío están pero no mames está está idéntico jajaja déjame te enseño mira tío están aquí en este mira te puedo enseñar el tío están nada más porque veas que si te pareces mira aquí para cuando se enoja mira ¿verdad que sí güey? ya no los voy a aceptar no mames tienes que aceptar que estás igualito güey al tío están y aparte siempre anda con su cheve enojado con su cheve güey y siempre regañando a los sobrinos güey ay 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 pero bueno qué divertido se la pasa uno aquí con el tío están pues ya después del primer día ya ya le avanzamos algo cambiamos balatas delanteras porque ya no traía pincha moto no sirve es la defensa güey la como se llama la salpicadera delantera güey le cambiamos bujía sacamos el filtro de aire se va a limpiar este vamos a cambiar todavía el sistema de de cómo se llama de de frenos de líquido de frenos eh retenes delanteros bujía anticongelante eh ¿cómo se llama el que hace la chispa? bujía 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 también pero ahí va ahí va tenemos confianza no diablo no diablo es un hombre de poca fe pero bueno yo sé que va a quedar vas a quedar vas a quedar chiquita no no apresuremos la cosa vámonos con calma está chula verlo así bien 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 bien